Un día importante, son normales estas capacitaciones, pero a esta altura del año lo que llevamos adelante es un análisis de cuál fue el trabajo realizado, cómo finalizamos el año, cómo nos capacitamos para encarar el momento, pero fundamentalmente el año que viene. Bueno, se trata de centros de promoción de derechos, donde concurren niños, niñas y adolescentes que van de los 6 a los 17 años de edad, fundamentalmente personas vulnerables que recurren a nuestros centros en diferentes puntos estratégicos de la provincia de Corrientes. Son más de 4.500 niños, niñas y jóvenes que concurren a nuestros centros, donde no sólo damos alimentación, sino los capacitamos, damos apoyo escolar, le enseñamos a hacer una huerta, le damos contención. En definitiva, en un momento complejo que vive nuestro país, estos centros cumplen un rol fundamental dentro de la sociedad y el hecho de poder capacitar, no poder analizar con los diferentes directores que son los que en definitiva llevan adelante el trabajo, pero con un gran equipo interdisciplinario de profesionales del Ministerio de Desarrollo Social, es lo que llevamos adelante un gran trabajo en la provincia. Y en estos contextos complejos, difíciles de crisis económica, lo que hace que estos centros cumplan realmente un rol fundamental dentro de nuestra sociedad. Así que el análisis de trabajo es fundamental, de cómo hemos trabajado el año, pero fundamentalmente cómo vamos a arrancar el año que viene. Y la capacitación tiene que ver con perfeccionarse, tiene que ver con cómo llevamos adelante las cosas que se hicieron bien, las cosas que aún faltan para mejorar, como cualquier gestión de gobierno. Así que de eso se trata, es lo que nos pide el gobernador, pero fundamentalmente estando al lado de la gente, y en este caso particular, estando al lado de cada uno de los directores que llevan adelante nuestro centro en la provincia de Corrientes. Justamente usted marcaba esto a los directores, seguir con el acompañamiento, porque en toda la provincia hay una convocatoria bastante importante en estos espacios. Claramente, claramente, cuando, insisto, los contextos complejos y escenarios de crisis, cuando le toca vivir a un país como el que estamos viviendo, económico, social, lo que hace es que tengamos que trabajar de manera coordinada, de manera conjunta, pero con una idea, con un proyecto, con un plan, con un norte, con una planificación, que es lo que llevamos adelante del Ministerio de Desarrollo Social, que tiene el gobernador de la provincia de Corrientes con ejes claros de trabajo. Nosotros en el Ministerio lo que hacemos es que con esos ejes de trabajo, llevar adelante de manera de que nos permita una planificación, una articulación entre los diferentes actores de la sociedad, en este caso los centros de promoción de derechos. El día de ayer he estado con diferentes pastores, diferentes credos, con reuniones que tienen que ver también en el mismo sentido, cómo hemos trabajado durante el año, cómo finalizamos, cómo nos preparamos para el año que viene. Y esta es la manera de trabajar, de manera coordinada, de manera conjunta, con las instituciones, con las organizaciones sociales, con los diferentes credos, cuando hay escenario de crisis, lo que uno hace es poder articular de una manera mejor, optimizar los recursos claramente y ser más efectivo y llegar a los sectores que menos tienen. Entonces, esta es la manera, pero también hay que tener un plan, también hay que capacitarse, también hay que llevar adelante a aquellos que atienden los centros, en este caso tienen que tener la preparación, la capacitación necesaria para llevar adelante el centro, pero también de qué manera atienden y están al lado de la gente. Muchas veces la ciudadanía recurre a estos lugares por situaciones complejas y cuando no, estamos habiendo, llegamos, vamos, lo buscamos, lo atendemos, de esto se trata, de esto se trata nuestro centro de promoción de derechos y en estos momentos que vive nuestro país son fundamentales estar al lado de la gente, pero fundamentalmente estar al lado de los que menos tienen.